Te Quiero Contar es una serie animada dirigida a niños y niñas de dos años en adelante. A través de historias y diálogos nos enseña a vivir en un país diverso, fomentando la fantasía y el intercambio respetuoso desde los primeros años de la vida. Hoy presentamos una historia de amor. ¡Pon un poquito más de harina, Sisa, mientras yo amaso para adelante y para atrás, para adelante y para atrás! ¡Así, así! ¡Estamos listas para hacer pancitos, empanadas y tortillas grandes y chiquitas con queso y con panela, con azúcar y con anís! Abuelita María, ¿eso parece un volcán? ¡La mamá Tunguragua parece! ¡Uy, que no está lleno más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cierto, Sisa! ¡Qué buena observadora! Metamos los panes al horno y hasta que estén listos, yo te voy a contar una historia que me hiciste acordar. Cuenta la leyenda que la mamá Tunguragua es la hermosa que bota a fuego. ¿Y por qué bota a fuego, abuelita María? Dicen que hace eso cada vez que se pone celosa de su esposo, el Taitachimborazo. Es que como el Taitachimborazo es tan alto y tan imponente, causa la admiración de las nubes y hasta la lluvia le coquetea. La nieve lo cubre gustosa y eso a la mamá Tunguragua le pone furiosa. Es que esta señora es una mimada y le gusta que el Taita solo tenga ojos para ella. Es que hace muchos, muchos años el Chimborazo luchó contra los más altos y valerosos volcanes para ganarse el amor de la mamá Tunguragua, que era la montaña más linda y verde, fértil de toda la serranía. Si te casas conmigo, te doy el agua de mis lagunas. Si me prefieres a mí, te daré el verdor de mis faldas. Si yo soy tu elegido, te daré la lava que hay en mi cráter. Yo te amo, Tunguragua. Por ti me llamo, corazón. Soy el Rukupichincha y contigo quiero tener muchos guaguas. Cada volcán le hacía más promesas que el otro y la mamá Tunguragua se sentía la reina del callejón interandino. Hasta que un día escuchó un ruido que llamó su atención y miró a ese volcán alto, cubierto por un poncho blanco y brillante que rugía como ninguno. ¡Uy! ¿Quién es este galán? ¡Qué altura! ¡Qué presencia! ¡Estoy enamorada! Tunguragua, eres la más hermosa montaña que yo haya visto jamás. Soy el Chimborazo. Elígeme y no te arrepentirás. Y claro, la mamá Tunguragua no dudó ni un solo instante y se casó con él. Con el amor del Chimborazo, se puso cada vez más a la jita. Ahora era la señora más bella de la avenida de los volcanes. Pero los celos no le dejan vivir en paz. Pobre mamá Tunguragua. Por eso ha sido que hace berrinches. Digámosle que esté tranquila. A ver, dile, dile, Sisa. Mamá Tunguragua, no se ponga brava. Cuando se enoja, yo me asusto. Y no esté celosa. Danos de ese gusto. Ojalá me haga caso, abuelita. Ojalá, hijita. Ojalá. Ven, ven. Vamos a ver cómo está el pancito. 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 Gracias por ver el video.